¡Y ahora sí le damos la bienvenida! ¡Y ahora sí! ¡Acá estoy con cumplida años! ¡Lurdes! ¡Ah! ¿Cómo están partando? La astroloca, es verdad. La capricorniana ya está. Ya está en la horita. Ya parió, ya parió. Ya parió. Bien, bien. ¿Cómo pasaste? Se te vio muy bien. Sí, la verdad que sí, lo pasé. Hice del pasaje del 18 al 19, ahí un brindis, y después reunió COVID-19, o sea, éramos cuatro. Una multitud. En casa, pero la verdad que muy bien. Y estoy mejor de energía, viste que venía media derrapando antes de los cumpleaños, estoy mucho mejor. ¿No viste que cuando cumplimos, cuando el sol llega, el grado en el que nacemos, por eso dice que 30 días antes, algunas veces se piensa que hasta 50 días antes, según el horario en que nacemos, son esos días donde realmente, primero, es una energía de introspección, de ir para adentro, de fluir, y venimos como con la batería en rojo, o sea, que hay que cuidarse. Sobre todo, no tomar decisiones. Pero ahora, como te veo con ese colorado que tenés puesto, está fantástico, para ese primer mes, después que uno cumple años, ese primer mes, siempre tiene que usar algo rojo, porque es el color del avance, y el color de poder ir para adelante. Perfecto. Bueno, ¿cómo está, astrológicamente, la situación en estos momentos, en las situaciones racis? Bueno, primero, en general les estoy contando. Estás muy linda, ¿eh? Estás muy linda ahora que te veo bien. La luna de Géminis es la luna de hablar, de negociar, es una luna buena también para hacer pequeños trámites. Después vamos a tener una luna en cáncer los primeros días de la semana, y vamos rumbo al día 28, que es el jueves, la luna llena en el signo de Leo. O sea que el destaque de esta semana va a ser el pleniluño de Leo. Y ahí sí le mostramos la cola, ¿eh? A esa luna sí le mostramos la cola, o sea que el jueves todos con la cola en los balcones, mostramos la cola a la luna. No, pero ahora por suerte, como un rato tengo de quinta, que en la quinta los vecinos, realmente. O con los mosquitos. Sí, no, bueno, pero peor fue en Callao y Pacheco de Melo. No da a sacar el culo. Un eclipse hubo ahí. Otra cosa importante, durante la semana vamos a tener algunas cuadraturas. Cuadraturas son aspectos astrológicos que son un tanto complicados. No negativos, pero a veces generan situaciones un poco no agradables. Perfecto. Entonces lo tenemos que cuidar de no pelear, porque vamos a tener ganas de pelear. Estos días vienen que la semana pasada también, y esta semana todavía, algunos días, podemos estar muy peleadores. Si nos damos cuenta que estamos peleando, lo evitamos y lo dejamos para después. Leemos tu libro. Bueno, empecemos con los signos. Empecemos con alguien. Pálicé. Por favor. Primero, los primeros días, lo que tenés que hacer es contactar con el diálogo familiar. Eso es lo fundamental. Y a fin de semana, el pleniluño, es ideal para lo creativo, lo romántico. O sea que, Arias, te podés enamorar en cualquier momento. Y cuidado, Arias, porque esta luna también a veces hace revolotear la cigüeña por ahí arribita. Epa. Entonces, también es buenísima esta luna para generar proyectos nuevos. O sea, aquellos que están, que sí que no, con algún proyecto, a lanzarse que está bien. Tauro, luna de la plata esta de este fin de semana. Entonces, conectá con lo económico, con lo patrimonial. Cuando yo te digo conectar es prestar atención, pensar cómo estás gastando el dinero, cuál es tu vínculo con el dinero. Los primeros días de la semana, buenos para comunicar. Y en la luna llena, es tu luna llena del do territorial. La familia, el hogar, los espacios, ordenarlos, acomodarlos. No solamente acomodar las cosas y limpiarlas, sino también tratar de mantener limpio energéticamente los espacios que ocupás. Géminis, ahora mismo la luna está en tu signo. Si la mirás en el cielo, está tirina la luna. Esa luna está en tu signo. Por lo tanto, te puede dar un poco de ansiedad, de repente un poco ese dolor de panza que estamos como ese desasosiego. Primeros días de la semana, económico, plata. Puede haber ingresos económicos que te solucionen algo. La luna llena es tu luna de la comunicación. Por lo tanto, si tenés que decir, hablar, negociar o vender, eso lo haces a partir del jueves. Entonces, cáncer, cuídate hoy, porque hoy la energía no está tan buena. De repente te sentís un poco apagado. Es verdad. Capaz que no tenés muchas ganas de nada. ¿Cómo estás, Julián? Casi no vengo hoy, casi no vengo. Pero este no viene nunca, casi no viene nunca. Iba a llamar y decir, no veo, no voy, no voy, no tengo ganas. Estoy apagado hoy. Sí, sí. Bueno, cáncer por eso. Hoy tiene como que cuidarse. Sin embargo, a partir del lunes, la luna te visita. Vas a estar súper. Es el momento del avanzar. Es como la luna resetea. Y cuando resetea, nos viene, Bárbara, porque nos estimula a emprender ese viaje que dura 28 días. La luna llena de Leo es tu luna de la plata. Por lo tanto, conectá con lo económico, con la prosperidad. ¿Te acordás que hablamos que el color de la economía es el color verde? Sí. Entonces, te pones algo verde, o prendes una vela verde, o haces alguna de las simpatías que ya estuvimos hablando. Y si no, buscas en las redes, que seguro vas a encontrar algo en mis redes, que te puedo garantizar que hay un montón de cositas. Vamos con Leo, ¿les parece? Es el momento del hablar de la revolución. Estás muy libre, estás muy revolucionario, querés hacer cambios. A veces los cambios son buenos, pero de repente hacemos cambios que después nos arrepentimos. Entonces, no te pelees con nadie, porque los primeros días de la semana son para meditar, para evaluar y para ver qué haces. ¿Por qué? Porque el jueves la luna llena que va a haber en el cielo es tu luna llena. Tenemos una luna llena solamente al año. Tenemos muchas veces la luna no visita, pero llena, pleniluño, es la de jueves y es tuya, Leo. O sea que disfrutala, prepárate toda la semana para ese día estar conectado con el avance y la planificación de lo que querés. No solo en el mes, no solo en el día, sino también en el año, porque una vez sola al año sucede eso para vos. Virgo, momentos de logros en el principio de la semana. También puede haber buenos momentos a nivel profesional, muy buenos momentos a nivel profesional. Tenés que conectar también con los cambios que tengas que hacer en el trabajo. Y la luna llena del jueves, cuidado, no te dejes llevar por los impulsos, meditar lo que haces y lo que decís, para no tener problemas, porque esta luna llena del jueves te puede poner, te puede desestabilizar un poco. O sea que manténé la línea y quedate tranquilo, no haz cosas locas. Libra, excelente momento en este fin de semana para el avance profesional. Principio de semana, logros y éxito. Una luna para pedir préstamos, para pedir reconocimientos, para hacerte cargo de cosas. Y la luna llena de Leo del jueves, es excelente luna de revolución y libertad. De hacer lo que quieras, de plantearte cambios, de cortarte el cabello a cambiar la manera de vestir. Hay que hacer cambios y conectar con personas diferentes. Scorpio, la luna sexual del fin de semana, Scorpio, que viene on fire. Muy, 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 muy polenta este fin de semana para vos. Principio de semana, excelente para avanzar, una muy buena luna para avanzar. Y la luna de jueves es tu luna del éxito, del logro. Es una excelente luna llena la de jueves para vos. Contactá con esa energía, tratá de, bueno, de plantearte si verdaderamente estás donde querés o querés hacer cambios, porque podrías hacerlo esta semana. Sagitario, hoy y mañana la luna en frente, en GEMIS. No disputas, al contrario, habla con tu pareja. Los solteros pueden encarar algo más o menos. También es una muy buena luna para contactar con los socios. Principio de semana, una luna muy mística, muy mágica, pero también es una luna muy buena para los juegos de azar. O sea que, de repente, si te gusta, podés probar. Y la luna llena de jueves es excelente para lo profesional, para aquellos que tienen que dar exámenes y para los que están sin trabajo, mandar un mail para, con el currículum o, bueno, hacer algún cambio a nivel profesional. Capricornio, cuida tu salud. Hoy y mañana, porque es cuando todo se sale atravesado, ¿viste? Te sale una cosa mal, la otra mal. Fuiste, se quemó la bombita. Hacés todo, ¿viste? Cuando a uno le sale todo atravesado. Tómatelo con calma, descansa. El lunes la cosa cambia. La luna va a estar enfrente en cáncer, es tu luna de la pareja, tu luna de los socios. Contactá con eso, no te estés preocupando demasiado. Acá la pasamos bien. La luna llena de escorpio es una luna muy sexual, Capricornio. No sé, Caro. Vos con ese rojo y ese llorcito que sea... Ese hot pants. Claro, el hot pants y el escorpiano al lado de novio. Bueno, va, va, y el escorpiano ahí. Acuario, vas en este momento súper linda, luna Acuario. Linda para lo creativo, linda para lo romántico. Es la luna de los amores, de los amantes, de las canciones románticas. Disfrutar de esta lunación. Principio de semana, una luna un poco intensa. Es cuando algo no sale tan bien o te sentís mal. Respetá tu cuerpo, respetá tus horarios. Si estás cansado, descansá. No te preocupes demasiado. Deja para mañana, ¿viste? Bueno, lo dejo para mañana porque la luna llena es tu luna llena de la pareja. Esa luna llena que vamos a estar gigante en el cielo te queda enfrente. Por lo tanto, es la luna de la pareja, la luna de los socios, la luna del encuentro y también es la luna de los enemigos frontales. Te permite ver quién quiere que vos estés bien y quién no quiere que estés bien. Pisis, la luna de la casa, el fin de semana. Este fin de semana, contactar con la familia, con el hogar, cocinar cosas ricas. Mantener tu estabilidad. Lograr ese espacio seguro que nos permite sentirnos tranquilos. Principio de semana, divina luna, muy creativa, muy romántica, es una luna de disfrute. Y la luna llena es una luna de exigencias. Venís muy bien toda la semana, hasta el jueves que seguramente estés hasta acá de trabajo. ¿Sabés lo que hay que hacer? Delegar, delegar. Decir que no podés, decir que no tenés ganas. Simplemente eso viene muy bien. O sea, poner para otro día o decir hoy no puedo, no puedo, no tengo ganas. Porque uno no puede pretender querer hacer todo porque si no, a veces la máquina se cansa. ¿Qué les pareció, chiquilines? Hermoso. Gracias, Lourdes. Te mandamos un beso gigante. Un abrazo. Nos vemos el sábado que viene. Y el jueves, las pompis a la luna. Y ahora...